La Corte Suprema ordenó que se audite el caso del accidente de tránsito donde fue víctima la señora Zulma Sosa. La mujer se encadenó frente al juzgado de Luque exigiendo justicia porque postergaron para marzo de 2018 el juicio oral para los involucrados en el percance donde falleció su hijo de seis años y tanto ella como su hija quedaron en sillas de ruedas. El accidente ocurrió en limpio camino a Piquete Cue en junio de 2015. La mujer llevaba a sus dos hijos en motocicleta cuando le impactó un automóvil conducido por una directora de un colegio. Actualmente está sin trabajo mientras que su hija no puede ir ni al colegio. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.